Un compuesto orgánico está formado por carbono e hidrógeno. 5 gramos de una muestra se vaporizó, ocupando un volumen de 1575 mililitros a una presión de 760 milímetros de mercurio. Eso es una atmósfera, ¿no? ¿Sí o no? Y 27 grados centígrados. Y luego te dice el análisis cuantitativo. Estos son 5 gramos. El análisis cuantitativo de una muestra similar indicó que contenía 4,616 gramos de carbono y el resto 0,364 de hidrógeno. Y te piden la fórmula molecular. ¿Vale? ¡Ajá! Si tú te quedas con este dato, de este dato puedes sacar la fórmula empírica. ¿Cómo? ¿Cómo? La fórmula empírica y molecular son distintas. Este ejercicio es propio para eso. Para calcular la fórmula empírica divides esto entre el átomo de carbono, que es 12, y esto entre el hidrógeno, que es 1. Y te sale 0,3846 periodo y o cielos, 0,3846 periodo. O sea, que si divido los dos entre el más pequeño, me da 1,1. Pero la fórmula no es CH. Yo sé que la relación entre el carbono y el oxígeno y el hidrógeno es 1. Pero no sé cuántos hay de cada uno. ¿Vale? Esta es la fórmula empírica. Yo sé que por cada átomo de carbono hay uno de hidrógeno, pero podría ser C2H2 o C3H3 o... No lo sé. Para saberlo, Melán, este dato. Entonces, con estos datos, usando la fórmula de Clapeyron, presión, 1 atmósfera, volumen, en litros, 1,575, igual al número de moles, por R, 0,082, por la temperatura, que es 300 Kelvin. De aquí puedo sacar el número de moles. 0,064 moles de CH no sé cuál. ¿Vale? Y como me dan los gramos que son, puedo calcular el peso molecular. ¿Sí o no? El número de moles es la masa partido el peso molecular. ¿Vale? Entonces, de aquí puedo sacar el peso molecular, que sería la masa partido el número de moles. Es decir, 5 partido 0,064, que es 78,1, más o menos. Y ahora sé el peso molecular de este CH. Ahora, ¿cómo calculo el numerito? ¿Si es CH, C2H2, C3H3? Eso es 6 de la masa de la forma de espíritas. Ajá. Muy bien. Divido esto entre 12 más 1, 13. Y da 6, exactamente 6, por tanto, la fórmula molecular es C6H6, que corresponde a una molécula muy bonita que se llama bencena. ¿Qué quiere decir? Tu madre te dice ben, pues yo ceno.